Hola, ¿cómo están? Oigan, fíjense que hoy tengo ganas de grabarles un mini tutorial aquí para mis seguidores de Instagram y les voy a grabar un maquillaje sencillo con esta paleta de Mini Pro Palette espero que se escuche bien mi voz porque todavía me estoy curando de mis anginas y si escuchan algún ruido es porque son las 4 de la tarde y es cuando hay más ruido perros, gatos, vendedores, de todo un poquito, pero no importa tengo ganas de grabarles este tutorial y veamos a ver qué sale de este maquillaje esta paletita es el volumen 1, creo que ya está hasta el 4 yo nada más tengo este, ya después voy a adquirir los demás volumen de estas Mini Pro Palette de Beauty Greshol los colores están muy bonitos porque son colores más para el día también tiene un color aquí satinado brillosito para combinarlo muy bien con estos tonos cálidos y veamos qué sale de estos colores de aquí que son colores más fuertes pero si lo sabes colocar bien te queda un muy bonito maquillaje así es que voy a tomar una brochita difuminadora como esta, es una brochita amplia difuminadora y bueno prácticamente yo en mis ojos ya traigo un poquito de primer de ojos así es que voy a tomar este color que es un marrón bajito damos el exceso y lo voy a colocar aquí en lo que viene siendo la zona de la cuenca bueno les comentaba que lo colocamos aquí en lo que viene siendo la zona de la cuenca y lo vamos a ir difuminando en una forma redondeada y en forma de parabrisas que es esta como les digo van a escuchar ruidos pero ahora si ya no me voy a detener en grabar me gusta hablarles, explicarles un poquito más de lo que he aprendido, de lo que estoy haciendo entonces difuminamos muy bien ahora enseguida voy a tomar, voy a tomar ahora enseguida voy a tomar este tono que es un tono un poquito más naranja es un tono que se llama dunes y tomé un poquito con esta brochita, quito un poquito el exceso y lo voy a colocar aquí por el borde del primer color que coloqué solamente aquí arribita y lo hacemos súper ligero de esta forma solamente para darle un poquito de color más o menos algo así, espero que se vea bien porque ya mi arito ya no tiene pilas entonces ahorita los voy a mandar de hecho a comprar ese mismo tono que tomamos, este que se llama dunes también lo voy a colocar en la parte de aquí debajo de mi pestaña solamente poquito producto y al mismo tiempo lo vamos a ir difuminando y vamos a tratar de que los colores se integren muy bien fíjense que lo que vienen siendo estas brochitas literal no las utilizo mucho pero hoy no tengo ganas de colocarme corrector en la zona del párpado así es que con esta misma brocha voy a tomar este tono espero que quede bien pigmentado la primera vez que lo utilicé la verdad no me gustó porque se caía mucho pero veamos a ver cómo queda con este y lo voy a colocar lo que viene siendo por aquí en la zona de mi párpado móvil lo voy a hacer a toquecitos para no hacer aquí mi tiradero y lo colocamos de esta manera se fijan es un color muy bonito muy sutil para el día es brillosito es un dorado pero no se ve tan escandaloso este tono y lo mismo lo hacemos en el otro ojo fíjense que a mí me gustan más como los colores en la cuestión de la colorimetría me gustan más los colores cálidos me gustan más los maquillajes cálidos más que los que están con mucho color pero ahora sí que ya es el gusto y la técnica que utilice cada persona pero a mí me gusta más usar colores donde yo en lo personal me sienta a gusto y a las personas que maquillo también entonces ya depende ahora sí que del gusto y a toquecitos seguimos colocando muy bien toda esta sombra fíjense que voy a tomar un poquito más y este mismo color lo voy a colocar aquí en lo que viene siendo la zona de mi lagrimal quitamos un poquito el exceso porque les digo que lo único que no me gustó de específicamente de esta sombra es que es súper polvosita pero es muy muy bonita coloco bien aquí en la zona de mi lagrimal y lo voy a hacer hacia acá como si lo llevara hacia mi uve externa pero solamente hasta esta parte de aquí lo mismo en el otro ojo bueno pues ahora voy a tomar un poquito de polvo compacto y lo que voy a hacer nada más es pasar por aquí para retirar todo lo que se cayó del mismo polvo brillosito bueno ahora voy a tomar nuevamente esta brocha y voy a tomar este tono que ya es más oscuro solamente muy poquito se llama dessert sand quitamos el exceso y solamente voy a colocar muy poquito aquí en la uve externa de mi ojo lo voy a hacer a toquecitos primero estamos colocando bien el producto de esta manera voy a tomar otro poquito más y seguimos colocando solamente para darle como un poquito más de profundidad a la mirada y coloco un poquito más la intensidad que ustedes quieran va a ser depende de cada una yo voy a colocar solamente poquito producto para que se vea un poquito oscuro aquí y no se vea tan paralelo el maquillaje tan plano y ya ligeramente voy difuminando se fijan es poquitito color nada más bueno pues ahora voy a tomar este pincelín de bisú y lo que voy a hacer primero que ya tenía la línea pero se me apagó la luz y lo que hacemos es hacer aquí nuestro delineado yo lo hago de lado así de esta manera en la parte de aquí como mi párpado es un poquito caído o sea no tan caído pero si es un poquito caído lo que hago es miro así con ustedes y aquí pinto mi línea y ya solamente vamos a emparejar las pestañas que voy a utilizar van a hacer estas son unas pestañas sencillas no sé si se vea bien porque les digo que mi arito ya no tiene casi luz tengo los espejos a unos lados y el clima que está nublado no me ayuda más el ruidajal del perro pero bueno este coloco pestañas postizas y ahorita vengo con ustedes bueno pues así es como ha quedado este maquillaje espero que les haya gustado mucho esta marca específicamente de beauty creation no les puedo decir que sea de mis favoritas siendo sincera son buenos productos pero no de mis favoritos todavía lo que viene siendo la marca de bisu tiene más pigmentación más durabilidad y no le batallo tanto después les voy a recrear un maquillaje con esas paletitas con esas sombritas individuales que tengo y pues nada espero que les haya gustado mucho este mini tutorial me gustó mucho el resultado sé que no me está ayudando mucho la luz pero les quise mostrar tal cual se ve el maquillaje sin filtro, sin nada como quedó esto y pues nada nos vemos pronto chau 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 chau